Estamos en comunicación telefónica con José Luis Lizurume. José Luis, buenas tardes. Maru y todo el equipo de Canal 12 los saludamos. Hola Maru, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. José Luis, estamos repasando parte de lo que ha sido la carrera del gobernador, los años de trabajo y recabando testimonios con personas que de alguna u otra manera han compartido su actividad y también preguntándoles cuál es el recuerdo, cuáles son aquellas anécdotas que han quedado para reflejar. En primer lugar, decirles que algo que es relativamente supuesto y obvio es lamentar profundamente la muerte de un ser humano. Realmente, con verdadero sentimiento de pesar, expreso mi acompañamiento a toda su familia y digo que, bueno, que es una circunstancia muy lamentable para ellos como conjunto familiar. Luego paso a analizar la situación política e institucional de Chubut. Sin duda, asumirá el gobernador como lo establece la propia Constitución, más allá que haya sido electo diputado nacional. Y, por supuesto, que esto va a tener una repercusión muy profunda en la vida política de la provincia de Chubut, porque Danévez ha sido el líder de un partido que él mismo creó y que evolucionó y se agrandó a su alrededor. Eso es una verdad inexorable, ¿no? Danévez fundó lo que era entonces Chubut, somos todos, ahora Chubut para todos. Y, por supuesto, habiendo logrado un acompañamiento de la ciudadanía de Chubut verdaderamente importantísimo, que lo eligió tres veces, el gobernador de Chubut fue siempre un gran elector, un hombre que contó con el acompañamiento y el afecto de la mayoría de la ciudadanía. En lo personal, por supuesto, compartimos situaciones institucionales y políticas con diferencias evidentes que se ponían de manifiesto en muchas circunstancias de mi actuación como gobernador y, posteriormente, su actuación como gobernador. Pero no dejo de reconocer que ha sido un líder político en la historia de la provincia de Chubut y lamento con sinceridad y muy profundamente su desaparición, porque además tuve oportunidad de convivir con su esposa durante cuatro años como diputado provincial y, bueno, mantuvimos un verdadero afecto entre ambos y por eso quiero expresarle a través de ustedes mi verdadero sentimiento de pesar a Raquel, a sus hijos y enviarles un fuerte abrazo con la sinceridad de que, más allá de las diferencias políticas que nos caracterizaban, siento con pesar el fallecimiento de Mario. José Luis, teniendo en cuenta estas diferencias, pero inclusive dejando un poco de lado del ámbito político y del trabajo, ¿quién ha sido para usted Mario Das Neves? Bueno, lo acabo de destacar, ¿no? En lo personal no tuve mucha relación ni de amistad, pero en lo político y en lo institucional, un hombre importantísimo en la historia de Chubut, en lo político y en lo institucional. No por casualidad fue electo tres veces gobernador de la provincia de Chubut, no por casualidad ganó el que en su momento era su, digamos, del fin, o el hombre que él eligió para gobernar Chubut, que fue Bussi, más allá que después Bussi tomara caminos distintos, quiere decir que Das Neves desde su asunción hasta ahora, su fallecimiento, ha sido un hombre que ha contado con el acompañamiento del electorado masivamente y esta no es una cuestión menor. Y en lo político, bueno, creó un partido político, no cualquiera puede crear un partido político y en función de ese partido político ser electo gobernador de la provincia. De manera que creo que esta es la consideración que desde mi punto de vista, desde mi visión personal, merece el gobernador Mario Das Neves. José Luis, nos acompañan en esta edición que también van a dialogar con usted Claudio Possi y Pablo Bernaza. Hola, José Lume. ¿Cómo le va Pablo Bernaza? Los saluda. Bueno, esto va a ser una semblanza de la vida política de Mario Das Neves. A usted le tocó un momento muy particular y lo recordábamos también con Aguirre González cuando hablábamos. Allá por el 2003, que el radicalismo era tan fuerte, venía siendo gobierno a 12 años, le toca a usted perder esa primera elección, nada menos que en el Ejecutivo Provincial con Mario Das Neves, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué anécdota recuerda de un hombre que en ese momento se contaba, recorrió la provincia sin demasiados recursos y sin embargo logró llegar, ¿no? Bueno, más que anécdota, es hacer una reflexión sobre lo que fue su historia en el momento en que se impuso por primera vez como gobernador de la provincia. Si ustedes lo recuerdan, parecía ser que las encuestas nos favorecían ampliamente a nosotros y sin embargo Mario Das Neves incansablemente recorrió la provincia, verdaderamente no tuvo mucho acompañamiento de gente a su alrededor en su campaña, pero sí contó con el acompañamiento de la gente. No debemos dejar de recordar que se impuso sobre la pretendida reelección mía por más de 8.000 votos, ¿no? De manera que, bueno, eso comenzó a mostrar la aparición de un hombre que contaba con un apoyo muy importante del electorado y que luego se tradujo cuando repitió como gobernador y posteriormente cuando creó el partido y volvió a ganar. El Izurube con su experiencia, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, hay una hora con los más cercanos de Das Neves y están todavía en un estado de shock y usted quizás tiene una distancia que le permite ser objetivo en este momento. Usted ha visto, bueno, lo que fue la desaparición física de Alfonsín, hace poco fue la de... Hoy se hizo un minuto de silencio en legislatura de Néstor Kirchner. Esos vacíos de poder que quedan, ¿no? Bueno, ¿cómo ve lo que viene en la provincia? Y yo, me parece que le dije a tu compañera de la audición al comienzo de esta charla, que en lo político va a tener una profunda repercusión la desaparición de Das Neves. Profunda repercusión porque ha sido sin lugar a duda quien ejerció el liderazgo casi absoluto del partido que él creó y su desaparición produce un, no sé si decir trastorno, pero un cimbronazo muy importante en Chubut para todos. Desaparece el hombre que lo creó, desaparece el líder, desaparece el hombre que lograba concitar la mayoría del apoyo popular, de manera que esto en lo político respecto al partido es un cimbronazo. Y a Chubut también le complica, le complica porque más allá de que Arcioni debe asumir, como lo establece la Constitución, y podrá llevar adelante con su capacidad la provincia, desaparece un hombre que hasta hace muy poco era la persona única casi que gobernaba, porque su manera de ser, sus facultades que no cejaron hasta el último minuto de mantener el ejercicio del poder con mano férrea, bueno, ya no está. De manera que ahora es un camino a transitar distinto, en una situación compleja que vive Chubut, Pablo, porque no podemos ignorarlo. Chubut está atravesando una situación financiera bastante complicada, con muchas provincias del país, y encima ahora, la semana que viene hay una reunión con los gobernadores del presidente Macri para tratar la coparticipación y una serie de circunstancias que, bueno, que pueden llegar a complicar aún más la situación de Chubut. De manera que no es poca cosa lo que le tiene que afrontar el vicegobernador cuando asuma como gobernador, ¿no? Y Surume, muchas gracias por estos momentos aquí con Canal 12. No, al contrario, un afecto a ustedes y a la audiencia.